¡Atención Latinoamérica! FUKUNLATINO presenta los premios Latin Music Awards y el Festival Latin Music Awards 2017 Lo máximo en premios para los mejores latinos en el mundo Gala Internacional Binacional Simultáneamente Maracaibo, Venezuela Guayaquil, Ecuador Se vestirán de gala el sábado 2 de diciembre Latin Music Awards Y al ardón con clase Latin Awards